Para comenzar, vamos a empezar con la presentación de Pablo Llanes Rizzo, que es Coordinador de Investigaciones de la Sede Subregional de la Cepal en México. La posibilidad de esta medida sanitaria y de quedarse en casa es muy diferente con un ingreso garantizado que sin un ingreso garantizado. Y en términos de seguridad, de certidumbre, de disminución de la ansiedad social, es obvio que contar con una medida preventiva garantista de este tipo nos hubiera llevado a un panorama social muy diferente en América Latina. En el caso de México, por ejemplo, el hecho de que México tuviera ya una pensión universal de adultos mayores le permitió transferir en un mes cuatro meses por adelantado de esta pensión a ocho y medio millones de personas. Si no se hubiera tenido, evidentemente, las condiciones de fragilidad hubieran sido mayores. En buena medida, el régimen de bienestar que se ha venido construyendo en las últimas décadas, pues ha sido un régimen que ha debilitado certezas, seguridades y certidumbres. Y ha colocado a la población, a vastos sectores de ella por lo menos, ante niveles de inseguridad e incertidumbre muy grandes, de precariedad en la reproducción social enorme, en donde no existen alternativas sólidas para poderse desarrollar. O sea, una de las mayores debilidades que se ha expresado ahora durante la pandemia es la debilidad del sistema de cuidados de personas mayores, de personas menores, enfermas, etc. Y además, pues su altísimo grado de feminización. Entonces, el avanzar hacia un nuevo régimen, un nuevo régimen de bienestar y sistemas de protección social nos parece fundamental. Y nosotros quisiéramos encuadrar la discusión sobre el ingreso social universal, no como una medida aislada, sino en el contexto de discutir cuál debe ser el fundamento esencial de un estado social de bienestar, un nuevo régimen de bienestar para el siglo XXI, atendiendo además las enseñanzas que esta gran crisis nos ha dejado. Ahora vamos a invitar a Corina Rodríguez Enríquez, que es investigadora del CONICET, del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Yo creo que la propuesta del ingreso ciudadano, para usar la terminología que más se acuñó aquí en Argentina, hay tres principios que tiene esta propuesta que a mí me parecen especialmente potentes en su capacidad transformadora. El principio, son los dos principios que definen a la propuesta, que son la universalidad y la incondicionalidad. El segundo principio potente que me parece que tiene esta propuesta es su capacidad redistributiva, esencial nuevamente para transformar estructuralmente sociedades tan desiguales como las latinoamericanas. A mí me parece muy importante que en medio de la coyuntura haya aparecido la discusión sobre un impuesto a la riqueza, pero de nuevo me parece que esa es una discusión que surge en la coyuntura y que debiera ser estructural, porque si hay algo que necesitamos para transformar los mecanismos de reproducción de desigualdad en nuestras sociedades es grabar a la riqueza. Nos preocupamos mucho por cómo distribuir a la pobreza y nos hemos preocupado bastante poco por cómo captar de la riqueza. Y me parece que esto se vuelve más urgente, cuanto más escandalosa y obscena es la desigualdad de nuestras sociedades y la concentración de riqueza en muy pocos actores económicos y personas individuales. Y el tercer elemento que a mí siempre me pareció muy potente de esta propuesta, el tercer principio, es que la propuesta nos trae al centro de la discusión el rol del empleo. Y a mí me parece que esta dimensión de la propuesta del ingreso ciudadano es una de las más provocadoras, es una de las más disruptivas y también es una de las que genera más resistencia. La propuesta del ingreso ciudadano pone en cuestión la centralidad del trabajo remunerado para producir bienes y servicios con valor económico en el mercado, porque permite pensar en la posibilidad de acceder a un ingreso por fuera, de participar en esa producción de bienes y servicios a través del mercado. Las consecuencias que tenga la implementación de un ingreso ciudadano, obviamente hay que pensarla de manera situada y en su contexto, y que en contextos de mercados laborales que generan muy pocas y muy malas oportunidades para las mujeres, un ingreso ciudadano puede en efecto profundizar el rol cuidador de las mujeres y dejarlas asociadas permanentemente a las responsabilidades de cuidado, y sin dudas refuerza la lógica de la monetización. Pero frente a esto yo diría que el ingreso ciudadano no puede pensarse como una política aislada, y en este sentido apoyo lo que decía Pablo, el ingreso ciudadano debiera pensarse como un elemento central de un Estado social que además distribuye otras cosas. Y en este sentido me parece que el ingreso ciudadano no termine reforzando el rol cuidador de las mujeres va a depender muchísimo de que vaya acompañado de políticas públicas de cuidado que permitan redistribuir los cuidados en un sentido de corresponsabilidad social y de políticas de cuidado que operen sobre la división sexual del trabajo en los trabajos de cuidado. Y ahora vamos a pasar a la intervención de Agustín Salvia, que es investigador principal de CONICET en el IIGG UBA y director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Creo que lo que hace en el contexto latinoamericano, hoy por hoy, es empoderar a consumidores, a agentes económicos de mercado, a darles una capacidad de ingreso mínimo, y no necesariamente empoderar a ciudadanos o agentes productores de riqueza, y también, de alguna manera, relativiza un poco la capacidad de autonomía económica y social que pueden tener los beneficiarios o derechos a bienes de este tipo de sistemas. No constituye, en tercer lugar, ninguna transformación estructural frente a la pregunta, quiero adelantarla, creo que no modifican nada los riesgos de pobreza estructural que tiene América Latina, ni que atraviesan las sociedades en general pobres o excluidas, y tampoco reduce desigualdades. Sí crea un piso de ingresos, pero no, y más allá de que uno lo pueda medir por el Gini, si lo mide por otras dimensiones, encontrará que fuertes desigualdades seguirán estando presentes, y no modificamos mucho la estructura social. Efectivamente estarían siendo compensatorios, pero no están resolviendo compensatorios, me refiero a las crisis económicas, a la caída del salario, a la caída del empleo, y no están resolviendo esta tendencia creciente que va teniendo la pobreza, incluso la pobreza estructural en Argentina, independientemente de quien gobierne. Entonces, a ver, asiste, asiste y complementa ingresos que se obtienen en el mercado de trabajo, o eventualmente cuando no hay ingresos en el mercado de trabajo. Por eso la función de un ingreso ciudadano más universal, yo creo que cumpliría una función muy importante en términos de situaciones de emergencia como la actual, o en cuestiones de catástrofe, en este caso sanitario, o de crisis económica, o incluso para atender grupos de riesgo que están fuertemente excluidos. Pero parece que desde una perspectiva, insisto, teórica, pero también filosófica, estamos perdiendo de vista, a mi juicio, lo importante. Que lo importante es que está ocurriendo con la estructura económica y productiva latinoamericana, con su capacidad de crear empleo y con su capacidad de generar empleos dignos y salarios dignos. Y eventualmente, si no debería ser esa la principal bandera de batalla para la transformación estructural de las sociedades latinoamericanas, y no mecanismos compensatorios. ¿Por qué no pensamos en un empleo mínimo garantizado, con un salario mínimo garantizado para los trabajos? Ahora vamos entonces a la presentación de Laura, Laura Pautazzi, que es investigadora del CONICET, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, directora del Grupo Interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas. Hoy la crisis de la pandemia se está sosteniendo y lo que está al tope hoy en esta crisis es la economía no monetaria y no la monetaria. Lo que está saliendo y lo que estábamos viendo claramente en el marco de esta crisis tiene que ver con las transferencias que se están haciendo, pero lo que está sosteniendo la garantía en términos de esta crisis sanitaria es precisamente este trabajo de cuidado no remunerado y remunerado que están haciendo las mujeres. No implica remunerar el trabajo de cuidado no remunerado, implica un ejercicio de autonomía. Y ahí claramente es donde los márgenes en relación al universalismo tienen otro valor. Y ese es el valor que va a trascender, y acá recupero el viejo trabajo, Clau Sofe, cuando dice, bueno, un diseño no productivista para las políticas sociales. Lo que pensaba era una lógica, el ingreso ciudadano en sus orígenes, transformadora en relación a estas dinámicas vinculadas al derecho al trabajo, a los derechos económicos, a los derechos sociales en general, sino que lo ubicaba claramente en esta lógica de ingreso ciudadano incondicional. En la lucha del HIV, y esto es una recomendación que sale de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, recién fue efectiva en el momento que se incorporó un enfoque de derechos humanos y de género. De la misma manera, cualquier solución de transformación requiere que tengamos en cuenta estas soluciones y el ingreso ciudadano es una oportunidad. Que lo era hace 30 años atrás, pero creo que hoy tiene un escenario donde se puede traccionar mucho más fuerte la voluntad política para avanzar sobre su implementación. Bueno, ahora entonces vamos a la última de las presentaciones. Le damos la bienvenida a Itaís Hackman, que es diputado nacional, director del Observatorio de Economía y Políticas Públicas. Me parece muy importante aprovechar este momento de crisis para pensar soluciones que no solamente nos permitan atender la emergencia, sino también pensar cuestiones... ¿A qué normalidad queremos volver, digamos? ¿Cómo queremos salir de esta crisis? Si queremos volver a la normalidad que conocíamos o queremos construir una nueva normalidad. Y me parece que en ese sentido estos debates son muy relevantes. Lo que existe es una serie de actividades productivas, laborales, que no están valorizadas en el mercado laboral. Y en eso llamo la atención, me adelanto a la conclusión, iba a cerrar con esto, pero llamo la atención de que tanto lo que en la Argentina llamamos la economía popular, que es decir, todos esos sectores que, de alguna manera, esa economía de subsistencia de sectores excluidos que han salido a realizar una actividad que el mercado no valoriza, o no valoriza lo suficiente. Como el movimiento de mujeres y el feminismo, que ha puesto en discusión la cuestión de las tareas del cuidado, ambos movimientos tienen en común poner en evidencia esto. Poner en evidencia que hay un sector de la población que realiza una labor, una actividad, que el mercado laboral no valoriza, no remunera o no remunera de manera suficiente. Por lo menos en mi caso, en nuestro caso, venimos pensando en la idea de un salario universal asociado a la idea de complementación salarial, asociado a las experiencias existentes de salario complementario, y a lo que hoy es el programa de ingreso familiar de emergencia. Nos parece que eso, que hoy se adoptó, de alguna manera, producto de la necesidad de contener la caída que provoca la pandemia, puede ser una forma de establecer un nuevo consenso social en relación a una política de transferencia de ingresos un poco más universal, y que va en este sentido, nos parece, de seguir pensando las transferencias de ingresos como un complemento a la actividad que un sector importante de la población realiza en distintos aspectos de su actividad productiva y social. Nos parece que ese es un concepto que es interesante para explorar, y que de alguna manera está detrás hoy de las políticas de transferencia de ingresos y que puede ser parte de una nueva normalidad a construir cuando salgamos de esta pandemia. Gracias. 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 Gracias.